Seguía lloviendo afuera Le dije llama y quédate Y di que no tienes medios para volver Le preparé una copa Ella miraba un ventanal Y al fin nos sentamos juntos a conversar Surgieron al principio Los grandes temas Después contó su vida Que no escuché Yo estaba muy ocupado En sus bellos ojos Yo estaba imaginando Ya saben que Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Bebimos otra copa Y ella seguía hablándome Sus manos las vi temblando Su voz también Yo me senté más cerca Para rozarla un poco más Sus ojos como luceros Los vi brillar Seguimos conversando Más de dos horas Y al fin surgió el silencio Que aproveché Para tapar su boca Con mis besos Con mis besos Para cubrir su cuerpo Con mi sed Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera